Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Tuba Büyüküstün y Engin Akürek, los gigantes del cine turco, fueron vistos en lugares de entretenimiento la semana pasada. El dúo compartió la escena en la que se encontraron hacia el final del día, sonriendo y abrazados a las cámaras. Tuba Büyüküstün creó un ligero ambiente binti con su vestido a cuadros y azul marino. Engin Akürek, por otro lado, se veía muy guapo con una camisa negra y un traje blanco. Los dos optaron por ir en coche en lugar de ir a casa. El estado de Tuba Büyüküstün y Engin Akürek tras abandonar la serie sorprendió a sus fans. El dúo siempre necesita el apoyo de sus fans. Tuba Büyüküstün y Engin Akürek siempre trabajan para estar con sus fans y sentir su apoyo. Su amor y respeto mutuo siempre los hace muy respetados a los ojos de sus fans. Estábamos muy emocionados y felices de ver a Tuba Büyüküstün y Engin Akürek en el mismo lugar. Tuba Büyüküstün y Engin Akürek son admirados no solo por los fanáticos sino también por los directores. Se rumorea que el dúo volverá a protagonizar el mismo drama. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Tuba Büyüküstün y Engin Akürek, los gigantes del cine turco, fueron vistos en lugares de entretenimiento la semana pasada. El dúo compartió la escena en la que se encontraron hacia el final del día, sonriendo y abrazados a las cámaras. Tuba Büyüküstün creó un ligero ambiente linti con su vestido a cuadros y azul marino. Engin Akürek, por otro lado, se veía muy guapo con una camisa negra y un traje blanco. Los dos optaron por ir en coche en lugar de ir a casa. El estado de Tuba Büyüküstün y Engin Akürek tras abandonar la serie sorprendió a sus fans. El dúo siempre necesita el apoyo de sus fans. Tuba Büyüküstün y Engin Akürek siempre trabajan para estar con sus fans y sentir su apoyo. Su amor y respeto mutuo siempre los hace muy respetados a los ojos de sus fans. Estábamos muy emocionados y felices de ver a Tuba Büyüküstün y Engin Akürek en el mismo lugar. Deseamos que los dos siempre se encuentren así. Tuba Büyüküstün y Engin Akürek son admirados no solo por los fanáticos sino también por los directores. Se rumorea que el dúo volverá a protagonizar el mismo drama. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.